En Jarabacoa, ciudadanos no apoyaron a Rochi como hicieron en la vega con Tecachi. Y recuerda que no fue directamente en Jarabacoa, fue en la misma vega que Rochi fue a la Ficaría. Porque obvio se pertenece a la vega. Formalmente saludando a nuestra audiencia, así que pues ayer, precisamente hablando de esta situación, y luego de lo ocurrido, el urbano Rochi Redé, pues varios ciudadanos de Jarabacoa, perdón, Dios mío, que se encontraban en la vega, pues a la salida de Rochi del palacio le vociferaron que no cuente con el apoyo de ellos, que no harán lo que hicieron los veganos con Tecachi, que le dieron el apoyo por el atropello que ocurrió allá en ese problema de Tecachi con esos productores musicales. En el caso aquí, pues la gente de Jarabacoa no quiere saber de Rochi por lo que vemos. Ayer ocurrió ese incidente donde le vociferaron cosas en su salida de la fiscalía de la vega. ¿Qué? ¿Le vociaron a Rochi? A Rochi. ¿Qué le vociaron? Como te digo, que no cuente con su apoyo. Oh, mira como que es el dominicano, señores. Oye, 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 pero que, 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 mira, yo tengo, hay un video que yo creo que lo tengo verdadero en mi teléfono de un señor hace como 30 años en un programa diciendo, diciendo cosas de cómo era el dominicano. Y es lamentable que 30 años después la, o sea, la población siga con la misma mentalidad, como, como, o sea, se puede decir la palabra lambón, como, diandre, ¿qué lambón son aquí? O sea, Rochi, o sea, Tecachi no es de aquí, agrede a personas allá en, en, en la vega y eso, y a Tecachi le hacen una vigilia, los veganos y de todo. Una vigilia. No, si, un, 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 como que se le dice un, un maratón, para Tecachi, para que se tenga Tecachi, Rochi, que es dominicano, es un artista de nosotros, tuve un pequeño percance con, con dos personas, con dos personas de la de allá, de la vega. O dice también del equipo de, tú sabes, lo, 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 lo cagaba. Tuve un percance y oigan como tratan al guay en la vega, entonces, los veganos son todos buenos, pero no entiendo esa parte. No, la gente de Jarabacoa, porque tú sabes que la gente de Jarabacoa, aunque son de la misma provincia, son dos sociedades diferentes. Mira, yo decía cuando se dio el problema con Tecachi, yo me siento ser prácticamente un vegano más, un pueblo muy acogedor, muy limpio, que hay que destacar que ojalá algún día nosotros tener un gobierno municipal que se preocupe tanto como se preocupe el de la vega, que se siente realmente que tienen otro tipo de autoridades, pero yo decía en esa ocasión que la gente de la vega se equivocó medio a medio. Y yo ponía de ejemplo a San Francisco de Macorís, cuando a don Miguel le pasó la cuestión aquella que estuvo detenido, cómo San Francisco se volcó a apoyar a don Miguel. Y yo decía en esa ocasión, recuerdo en un programa radial, en una emisora, que qué desagradable sería para nosotros, por ejemplo, que tenemos varios años trabajando de la mano, ayudando a las comunidades y de esto y demás. Pero fuera de eso, vamos a ponernos como un ciudadano cualquiera. Usted que tenga una vida intachable en San Francisco de Macorís y que venga un Juan de los Palotes, usted trabajando, ese Juan de los Palotes vaya y le dé una golpea a usted, ¿verdad? Le dé una golpea a usted y que ese pueblo, este pueblo que uno ama tanto, que se vaya a favor de ese tipo, que todo el mundo sabe que tiene un comportamiento cuestionado, que todo el mundo sabe que viene prácticamente desde el estirpe más baja que pueda tener la sociedad y que venga el pueblo a irse en apoyo a ese tipo solo porque tenga dinero. Algo que yo estoy completamente seguro, que ustedes ven en este Macorís, que la gente dice que jode mucho, que hace mucha huelga, que tiran piedra, que esto y que lo otro, pero ahí es que nuestro pueblo es grande. Yo estoy completamente seguro que este pueblo nunca se equivocaría de esa forma y que apoyaría a un tercero porque en esa ocasión yo mismo me sorprendí cuando vi al pueblo de La Vega apoyando a una persona que no conoce ni el municipio. Oíste, no conocen. Nadie conoce a Tecachi, eso es embuste. Él no conoce a La Vega y La Vega y La Vega no conoce a Tecachi. Tecachi nunca sepa y que vaya ahí. Yo estoy completamente seguro que si Tecachi hace eso aquí en Macorís, un ejemplo a Domi. Óyeme, yo estoy completo Tecachi que no sale de Rabo Chivo. Oye, no sale de Rabo Chivo. Si cogiste el error y quedé ahí después de Rabo Chivo, ya tú sabes lo que te va a esperar. Por cierto, todavía en La Vega están esperando el concierto de Tecachi. Sí, que lo esperen también, que lo esperen. Y esto fue algo que a lo mejor el pueblo de La Vega ya pasó balance y aprendió y dijo, wey, actuamos mal. No debimos nunca estar apoyando a Tecachi. El pueblo de La Vega tuvo la, vamos a decir ahí, la oportunidad de inhibirse de ese proceso, por ejemplo. Dice, bueno, es un asunto judicial que resuelvan ellos. Pero viejo, yo me llené de indignación cuando yo vi esas calles llenas de gente defendiendo a un tipo que ni siquiera conocen. Y que nadie conocía, nadie, aquí a la fecha que yo dije que que me cante una canción de los que están aquí completas de Tecachi, yo me atrevo a darle 10 mil pesos aunque no lo tenga atapretado o lo busco. Nadie se la sabe. Y pile de gente defendiendo a un tipo así. Sí, tú me entiendes. Y estos chamaquitos, Diamond es el que se llama. Diamond la mafia. Sí. Que es vegano. Independientemente de todo, nacido y crecido en La Vega, trabajando por las rayas, tratando de echar para adelante, y que su pueblo humano le dé la espalda de esta manera. Esto es algo, señores, para que esos muchachos recojan y digan, yo soy de Arabia Saudita o de Pensilvania. Tenemos una llamada. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. Bueno, se fue. Recuerden, tenemos nuestra línea, el 809-725. Ya fue el mudo, fue el mudo que llamó. 809-725-0505. Mira, realmente yo estoy de acuerdo con las opiniones de los muchachos, porque es algo lamentable, pero yo lo hablé una vez y le dije a ustedes cuando estaban esto, que el pueblo dominicano tan necesidad, o sea, tiene la mente tan vacía, el dominicano actualmente, y está en una completa necesidad, que ya al correrse la voz de que Tecachi en otro país, en otro lugar, empezó, porque recuérdense que él cuando vino, tenemos la llamada, ahora sí. Adelante, hello, buenas. Yo quería decir lo de Mickey, que yo espero que a él le den para dentro otra vez, porque después de que él dio esa entrevista, mucha gente lloraron, mucha, mucha gente lloraron a Mickey, como que él revivió eso fue otra vez. Claro. Sí, porque nosotros lo veíamos, eso es un toque de queda. Exacto. Sí, sí, nosotros lo vemos a su programa también. Y yo me voy más lejos, dame que aparezca un amigo de Mickey, que le diga más acá, está quieto. Sí, sí, eso es lo que anda buscando. Ajá, sí, mi amor, sí, amor. Porque fue una gente importante que él mató. Sí, bueno, pues pasen buenas tardes. Una entre la boca, igual usted, gracias por el programa de su llamada. El programa está muy bonito, nosotros siempre lo vemos, mi mamá y yo. ¿A quién nos habla? De la Jennifer, Aidee de la Jennifer. Ah, de la Jennifer. Ah, de la Jennifer. Muy bien. Sí, mucha gente. Dios me le sigue bendiciendo, mi amor. Igual, gracias. Que Dios me le dé sabiduría de lo alto. Amén, igual a usted, bendiciones. Pues bien, como yo seguí hablando en esta parte, recuérdense, cuando te cachivino, antes de que este muchacho lo llamara a los foques, le entrevisté la cosa, yo creo que ella se acuerda que él fue a no ser que existen lugares vulnerables y regaló dinero, una gran cantidad de dinero, no me acuerdo en qué zona fue aquí en nuestro país, el Bloc Dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la gente se hizo viral, la gente al ver eso, entonces ya la gente estaba acostumbrada a que vieran a este cachero a aflojar el dinero que iba. O sea, la gente ya tenía en la mente la ambición de que del dinero, como lo que hablamos, Mantequilla, que es dominicano, de una ambición últimamente del dinero, que es más por eso, era para ver lo que él iba a dar o lo que ellos podían conseguir a través de apoyarlo. Eso era, ellos buscaban algo a cambio, algo detrás, hay que buscar nada, lánguidos es que dan, porque ni siquiera el invitado de este cachín consiguió algo. Hició un video musical con cuartos prestados y no fue para ningún lado. Ay, sí, ay, sí, bello, eso es verdad, bello, y sabemos que todavía debe tú de ese video, bello. No, y la promoción que pagó, porque yo me imagino que mi hermano de Cercedo VIP no era de grande que lo subía, que por favor, dime que no.